No, ya no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ve corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que te salienta Tú, tú estás dormida y yo te abrazo y siento y respira Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Abrázame fuerte, ay, corre el gami Déjame que te diga otra vez que te quiero 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 Te quiero